La ensoñación excesiva es un trastorno psicológico, caracterizado por una actividad fantasiosa excesiva que reemplaza la interacción humana e interfiere con el trabajo, las relaciones y las actividades generales. A ver, les pongo en contexto. Miley asistió a un evento que está haciendo anualmente el partido Vox en España, que se llama Viva, y es un evento que básicamente quiere congregar a personalidades, líderes de derecha a nivel mundial. Miley se ha convertido en una de las estrellas de estos eventos. El soñar despierto es compulsivo y al individuo le resulta difícil dejarlo, incluso en detrimento de otras actividades y comportamientos. Nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Algunas personas sufren de esto a tal grado que interfiere con su capacidad para desenvolverse normalmente. ¿Cuál es el lugar más horrible que hayas visitado en Venezuela? ¿Y por qué? Su único mérito es porque allí llegó Cristóbal Colón en su primer viaje a Venezuela. Eso es una mierda que tiene una fábrica de cemento que es un horror, que todo el mundo se empeñó a ir al coño pueblo de mierda, cuyo único mérito es haber sido el pueblo que vio Cristóbal Colón y punto. Ese ha sido el peor viaje de mi vida. El cuento de rosas, el cuento, la canción, la melodía de todos a votar y tu voto vale. No se quieren contar. Ayer fue la parodia. Hoy fue el momento de la bota. ¿Y quién gruñó hoy? Padrino Lowe. ¿Y contra quién gruñó? Contra los Estados Unidos. Terreno preparando lo de Guyana. Se los advierto desde este momento. Quien padece esta patología, sueña y despierta o fantasea excesivamente, asumiendo roles y personajes en escenarios creados a su gusto. Bueno, la gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses. Es decir, entonces, digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga. Y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos argentinos. De lo berretas que son, de lo pocos que son, del poco alcance que tienen. En cambio, donde yo voy, digamos, generó un terremoto. Parece que hay un poco de envidia. Un poco. Ponele. Ponele. Digo, les encantaría estar donde estoy yo. Las personas que padecen de ensoñación excesiva son conscientes de que los escenarios y personajes de sus fantasías no son reales. El informe del CSIS concluye en que es probable que el régimen de Maduro esté buscando un una tensión militar. No sé si llegaron al conflicto porque tiene más que perder que que ganar. Pero un nivel de tensión que los lleve a argumentar que, bueno, hay que entrar en un estado de excepción. Claro. Y esto lo hacen porque se ven perdidos. ¡Viva, cariño! ¡Vamos, vivo! ¡Vamos, vivo! ¡Vamos, vivo! ¡Vamos, vivo! ¡Vamos, vivo!